Bien, interesante. La verdad que yo soy muy de la teoría que el tiempo te va decantando las cosas. Yo estudié recursos humanos y al principio hice experiencia en lo que es reclutamiento y selección, en lo que es capacitación y lo que hizo el coaching fue darme otra mirada. Siempre quise ampliar un poco mi mirada a recursos humanos, siempre me interesó mucho la parte soft y con lo que hice con el coaching fue poder integrarlo, poder integrar esa mirada desde el coaching a las empresas, a las organizaciones, a los distintos ámbitos de trabajo donde podía desempeñarlo. El mundo de emprendedores es muy desafiante. Yo creo que para poder emprender tenés que estar muy conectado con lo que te gusta, tenés que estar conectado con tu pasión y eso requiere un trabajo previo. Tenés que hacer un trabajo interno de ver qué es lo que te gusta para ver dónde podés llegar a generar un valor agregado. Pero creo que hay que tener mucha tolerancia también a la frustración. Saber que a veces el mayor fracaso o eso que nos pasa después puede ser una gran alegría. Entonces es aprender bastante del fracaso y siempre salir para adelante. Quieras o no, la relación de dependencia te da una estabilidad que esa estabilidad a veces te da tranquilidad. Pero yo no me siento cómodo. Yo Fer no podría aguantar más de tres años en una misma empresa. ¿Por qué? Porque necesito desafíos, necesito trabajar por objetivos, necesito estar conectado con lo que hago. Muchas veces me pasaba en las empresas que me terminaba chanchando. En muchas empresas hice cosas que me gustaban, pero siempre me quedaba ahí. Necesitaba más y a veces eso la empresa quizá no te lo puede dar. Y el emprendimiento sí te lo puede dar. Cuando vos emprendes algo siempre podés hacer más. Siempre podés hacer cosas de otra manera. Y eso para mí es un crecimiento. A ver, el proceso con obviamente encontrar un socio, encontrar la persona que te acompañe, no es tan fácil. Sobre todo porque tiene que estar en tu misma situación, creo yo. Para emprender tenés que estar casi en la misma sintonía, diría yo. Y eso no es fácil. Porque a veces tenés necesidades económicas que no podés cubrir. Entonces, eso va dependiendo de la persona. Y eso hizo difícil por ahí encontrar a esa persona que me acompañe, ¿no? O sea, yo no quería una persona que me acompañe medio tiempo, sino alguien que realmente tenga ganas de dedicarle, que realmente aporte su mirada, su visión, pero más que nada que esté conectada con lo que le gusta, ¿no? Porque eso a la larga es lo que hace que el proyecto funcione. Cuando hay un proyecto y un propósito común, que es lo que me pasa ahora con mi socia, es mucho más fácil hacer las cosas. Las cosas cuestan menos. De repente empieza a haber una sinergia, empieza a haber un trabajo en equipo que se ve reflejado en los resultados. Mi socia vino a complementarme, ¿no? Ella tiene mucho todo lo que es la parte de diseño, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Nos une mucho la pata social y la parte de consultoría en empresas. Eso fue lo que más nos une. Y ella aporta su mirada y yo aporto la mía. Y creo que entre los dos vamos por una misma línea. Lo que más me motivó a emprender es saber que yo el día de mañana iba a tener una hija. Y hoy nació mi hija hace un mes y puedo estar en casa. Puedo administrar mis tiempos. Se me está complicando una banda y quiero ser claro en eso, que no es fácil. Porque de repente estoy trabajando, de repente estoy con mi hija, de repente estoy haciendo deporte. Y de repente me encontré hace un mes que soy casi un pulpo, que hace 80.000 cosas. Pero tengo la posibilidad de estar en el día a día de mi hija. O sea, para mí fue muy importante eso. El emprendimiento familiar que siempre soñé y siempre pensé fue poder acompañarlo. Poder estar. Y yo sentía que de esta manera, trabajando por mi cuenta, trabajando con mis tiempos, iba a poder estar más tiempo con mi familia, con mi hija y acompañar su crecimiento de una mejor manera. No tenemos un lugar físico de trabajo. Nos juntamos generalmente en un bar o un espacio de co-working. Siempre tratamos de juntarnos una o dos veces por semana para generar nuevas ideas, para generar nuevos proyectos, para ver cómo venimos trabajando, qué cosas podemos mejorar. Si bien creo que este año ya Anima encontró la forma de hacer las cosas, o creo que ya estamos un poco más asentados, siempre creemos que hay cosas para seguir mejorando, para seguir progresando. Sobre todo en un mundo donde la tecnología va cambiando mucho, donde es muy cambiante y eso hace que tengas que estar actualizado, que tengas que leer, que tengas que informarte. Y ese es un desafío que a mí personalmente me encanta. O sea, me encanta levantarme y saber que cada día va a ser distinto, que voy a tener que leer, que voy a tener que actualizarme, y que mucho de eso que va a pasar va a depender exclusivamente de mí. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Y eso también hace que me genere una disciplina. Siempre trato de... Tengo una metodología de trabajo. Si bien hay veces que estoy en un cliente, en otro cliente, y eso hace para que sea difícil estar más organizado, siempre creo que es bueno tener distintas formas. Primero le diría que tenga paciencia, porque emprender es un camino. No es que del día a la mañana digo voy a hacer esto y esto va a tener resultado. Creo que el emprendimiento, la persona que emprende, tiene que estar dispuesta a empezar un proceso. Un proceso que arranca y que no sé cuándo termina. Y que muchas veces va a depender de mí cuando tengo un fin. Entonces le diría que tenga paciencia, que sepa que va a haber momentos difíciles, que es importante tener tolerancia a la frustración. Pero lo más importante, le diría que tengan un propósito. Si vos tenés un propósito, si vos sabés... Muchas personas saben qué hacen, muchas personas saben cómo lo hacen, pero mucha gente no sabe por qué hace lo que hace. Y eso es lo que hace que los emprendimientos fracasen. Si yo no sé por qué lo que hago, seguramente lo que estoy haciendo tenga un corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!